Los riesgos en la red son infinitos y más para nuestros hijos. Por eso, Viviana Quintero nos cuenta tres de las principales categorías para tener en cuenta al momento de interactuar con la tecnología. Cuando hablamos de los riesgos en Internet, nos encontramos básicamente con tres categorías de riesgo. Uno, los que tienen que ver con los contenidos, que es lo que los niños pueden ver cuando están navegando en Internet. Acá encontramos contenidos nocivos como la pornografía o el material de abuso sexual infantil. La segunda categoría tiene que ver con los contactos. Los contactos son, por ejemplo, aquellas personas que intentan acercarse a los niños, a las personas con las que los niños interactúan. Acá encontramos los riesgos como el grooming, que es cuando un adulto intenta acercarse a un niño para seducirlo y conseguir un encuentro de tipo sexual. Y finalmente tenemos las conductas, que es lo que los niños hacen cuando están conectados. Acá encontramos riesgos como el ciberacoso, que es una agresión que se da de manera sistemática y repetida, que se genera a través de un desbalance de poder y que se da a través de medios tecnológicos. Uno de los principales interrogantes de los padres de familia es saber cómo se debe prevenir a los hijos para no caer en estos peligros. A la hora de prevenir los riesgos que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en Internet, el acompañamiento adulto es fundamental. Que los padres nos involucremos en las actividades digitales de los niños resulta de gran ayuda para ellos. Porque si bien es cierto que ellos saben mucho de tecnología, no saben acerca de cómo interactuar de forma segura, no saben cuándo alguien dice la verdad o alguien dice mentiras, no saben cuándo la información que encuentran es real o es falsa y no saben cuándo pueden establecer un contacto que pueda ser seguro para ellos o no. Padres de familia, se pronunciaron en los cuidados que tienen que tener en su hogar y algunas de las amenazas que conocen en la red. Los cuidados que yo tengo con mis hijos en el Internet es que primero tengo el computador en la sala, entonces todos nos damos cuenta en qué páginas se meten, tienen su Facebook y nos tienen a nosotros como sus amigos, entonces siempre miramos sus publicaciones y estamos al pendiente de las tareas en las páginas que ellos ingresan. Básicamente le tenemos los controles parentales al equipo, un poco para limitar el acceso a determinadas páginas, dos, tratamos de estar pendientes de a qué páginas acceden los chicos. Las clases de amenazas que conozco son la gente que contacta a los niños para de pronto violarlos, ofrecerles droga. Por eso, se deben tener algunas recomendaciones para que los padres sean previsivos a la hora de permitir a sus hijos el acceso a las redes sociales. Antes de los dos años, cero pantallas. Hasta los cuatro años es mejor que aprendan interactuando con el mundo real. A los cinco años las pantallas deben salir de las habitaciones. Antes de los seis años, mejor no videojuegos. Antes de los nueve, cero Internet. A los doce, Internet con supervisión y acompañamiento adulto permanente. Y a los catorce pueden ingresar a redes sociales y tener su propio smartphone. En 2012, las denuncias procesadas fueron de 2.192. A 2018, el total es de 48.017, según los reportes recibidos por las operaciones de Té Protejo.